Muy buenas noches, bienvenidos a este contacto de último minuto. Como lo aprecian, tenemos vía videoconferencia al ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñañez. Ministro, para conocer en detalle el balance del COVID-19 las últimas 24 horas. Buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, Julio. Voy a quitarme el tapabocas para poder conversar con el pueblo venezolano. Un saludo para ti, un saludo para mis compañeros y compañeras de venezolana de televisión que un día más están al frente de esta batalla por la vida, esta batalla contra el COVID. Recientemente culminó la cotidiana reunión de la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID-19 y nos corresponde dar el parte al pueblo de Venezuela. En las últimas 24 horas se registran en nuestro país 711 casos nacionales, 711 casos comunitarios que se están comportando en nuestro territorio de la siguiente manera. Se reportan 144 casos en Distrito Capital, encabezando la lista. 103 casos en Carabobo, 85 en Aragua, 85 en Miranda, 59 en Táchira, 42 en Bolívar, 40 en Yaracuy, 31 en Anzuategui, 22 en Nueva Esparta, 16 en Trujillo, 16 en La Guaira, 12 en Monagas, 11 en Lara, 11 en Huarico, 9 en Amazonas, 9 en Portuguesa, 6 en Mérida, 4 en Sucre, 2 en Falcón, 1 en Cogedes, 1 en Barinas, 1 en Deltamacuro y 1 en Apure. Como Caracas sigue liderando esta lista de contagios, me permito leer su comportamiento acá en la capital. 42 casos se registraron hoy en la Parroquia El Valle, 17 en Sucre, 10 en San Juan, 7 en San Agustín, 7 en El Paraíso, 7 en Caricuao, 6 en Coche, 6 en Antímano, 5 en El Recreo, 4 en San Bernardino, 4 en Macarao, 4 en San Pedro, 4 en 23 de Enero, 3 en Catedral, 3 en El Junquito, 3 en La Vega, 2 en La Candelaria, 2 en Santa Rosalía, 1 en Santa Teresa y 1 en La Pastora. Es decir, 20 de las 22 parroquias de nuestra capital se encuentran afectadas por el COVID, el virus está circulando en nuestra comunidad y debemos tener hoy la mayor disciplina, la mayor autorregulación para poder en este esquema del 7 más 7 salir adelante y poder derrotar a la pandemia. De estos 711 casos nacionales debemos sumar 50 casos importados, 44 de los cuales proceden de Colombia, ingresaron 36 por la frontera del Táchira, 6 por Apure, 2 por Aragua, 6 procedentes de Brasil y los 6 ingresaron por el Estado Bolívar. Esto suma un total de 761 casos positivos que se encuentran al día de hoy en el territorio nacional. Estos 761 casos suman al histórico de la pandemia en Venezuela un total de 63.416 casos al día de hoy, el día 185, la semana 27 de esta lucha contra el COVID-19. La buena nueva es que de este total de casos, 51.274 se encuentran completamente recuperados y esto equivale al 81% de la población infectada. Hoy ya está recuperada sana y salva y vaya nuestro reconocimiento y nuestra gratitud para los médicos, para las médicas, enfermeros, enfermeras y todos quienes participan en este sistema de protección de salud que ha desplegado el gobierno bolivariano. En cuanto a los 11.631 casos que se encuentran activos actualmente, debo decir que 7.026 se encuentran en hospitales, 4.265 en centros de diagnóstico integral y 340 en clínicas privadas. En Venezuela, todo paciente COVID, sea asintomático, sea asintomático leve, sea asintomático moderado o asintomático grave, se le da atención médica. Es un método, es una doctrina de preservación de la vida. Hablemos un poco de la situación de los 11.631 casos activos en Venezuela. De ellos, 146 se encuentran con insuficiencia respiratoria aguda grave en unidades de cuidados intensivos. 873 presentan insuficiencia respiratoria aguda moderada, 2.639 insuficiencia respiratoria aguda leve y 7.973 se comportan como asintomáticos. Una bendición que tenemos en Venezuela es que la mayoría de los casos positivos son asintomáticos, alrededor del 80%. Tengo que dar, Julio, la nota negativa, la noticia que no quisiéramos dar, pero que corresponde a esta batalla, a esta lucha, y somos responsables, pues, con los números que nos arroja este combate contra la COVID-19. El informe de los fallecidos al día de hoy. Se reportan nueve fallecidos. Y con este número llegamos a la lamentable cifra de 511 compatriotas que no pudieron superar la lucha contra el COVID-19. Que en paz descansen. Y desde acá, nuestro abrazo de solidaridad para con las familias y con sus deudos. En nombre del presidente de la República, de la Comisión y de todos los venezolanos y venezolanas que hacemos parte, pues, de este combate, nuestro abrazo afectivo, nuestro sentido pésame para las familias afectadas. Me permito leer un perfil de los fallecidos del día de hoy. Mujer de 79 años, del estado Apure, municipio de San Francisco, profesional del hogar. Ella tuvo contacto con un paciente COVID en su comunidad y presentaba antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Una mujer de 74 años, del estado Apure, municipio de Achaguas, de oficios del hogar también, residente del sector con alta circulación del virus. Ella presentaba antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus también. Un hombre de 68 años, del estado Zulia, municipio de Maracaibo, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, médico obstetra, en ejercicio privado y en contacto con personas en área de circulación del virus. Es decir, murió batallando, murió dando su vida para que otros podamos tener salud. Un hombre de 62 años, del estado Zulia, municipio de Maracaibo, parroquia Raúl Leóni, de profesión obrero electricista. Tuvo contacto con personas por exposición laboral en área de circulación del virus, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus también. Un hombre de 78 años, del estado de Aragua, municipio de Girardot, parroquia Las Delicias, Maracay, abogado de profesión, que presentaba también hipertensión arterial. Una mujer de 68 años, del estado de Aragua, municipio de Mario Griseño, Iragorri, parroquia El Limón, también profesional del hogar, residente en un sector con alto índice de COVID-19. Ella presentaba antecedentes de acción arterial. Un hombre de 77 años, del distrito capital, municipio de Libertador, parroquia La Pastora, de profesión taxista, cubría la ruta Caracas-Aeropuerto de Maiketía, con vinculación a trabajadores del mercado de coches, sin antecedentes patológicos conocidos. Atención entonces a este dato, atención a este dato, era un chofer de taxi que cubría la ruta Caracas-Aeropuerto Maiketía, que tenía una vinculación con el personal de mercado de coches. Un hombre de 86 años, del estado del Tamacuro, municipio de Tucupita, obrero pensionado, residente en sector con casos comunitarios altos de COVID-19. Presentaba antecedentes de hipertensión arterial. Inició los síntomas el día 27-8, presentando malestar general, fiebre, tos seca, estornudo, dificultad respiratoria. Y finalmente, un hombre de 66 años de edad, del estado de Monagas, municipio de Maturín, médico intensivista que ejercía en el sector privado, era un trabajador de la salud, tuvo contacto con pacientes COVID. Y bueno, también presentaba antecedentes de hipertensión arterial. Otro héroe que muere, dando todo su esfuerzo por salvar la vida de venezolanos y venezolanas. Julio, ese es el parte que tenemos para el día de hoy. Ministro, se desarrolla en este momento el esquema 7 más 7 que ha dado el presidente Nicolás Maduro. Y me gustaría conocer su apreciación de esta semana, donde estamos en cuarentena radical. ¿Cómo ha visto este esquema 7 más 7, así como las jornadas de vacunación que comenzaron el día de ayer? Recordemos que la jornada ya radical, o el esquema 7 más 7, hoy radical, ya es el tercer día de esta semana. Entonces, me gustaría que me conversara o me diera su apreciación sobre estos dos temas. Bueno, para hacerte sincero, no me siento satisfecho con el comportamiento de la cuarentena radical al día de hoy. Hoy tuve la oportunidad de salir, de dar unas vueltas y vi más gente en la calle de la que uno quisiera ver en un método como el que ha diseñado la comisión, científicos venezolanos, expertos, el propio presidente de la república que está en la vanguardia y que tiene el timón de todas estas operaciones para prevenir el COVID. Lo digo porque esto que hemos diseñado como el 7 más 7, tenemos que verlo como el yin y el yang. Tenemos que verlo como dos fragmentos de un mismo momento, que hacen parte de la nueva cotidianidad, de la nueva normalidad que nos permite a nosotros vivir cuidándonos y a resguardo del COVID-19. Una semana para el resguardo absoluto de las familias y una semana para el desarrollo económico de las familias, para el desarrollo económico de la comunidad, para el desarrollo económico del país. Nos dan el equilibrio, el equilibrio del distanciamiento saludable, el equilibrio de poder llevar la vida tal cual como nos impone el desafío en este momento a toda la humanidad, poderla llevar pero poniendo a la vida como el patrimonio más sagrado y cuidándola. Y este método se diseñó precisamente para eso, para salvaguardar a los venezolanos y a las venezolanas en un método que contempla al ser humano en el centro de todos los acontecimientos. Es la prioridad absoluta. Por eso quiero pedirle afectivamente, quiero pedirle humildemente a todos los caraqueños y caraqueñas quienes convivimos en esta gran comunidad que nos bajemos la guardia, que nos pongamos a la altura de las circunstancias como ya lo hemos hecho y que tengamos la mayor disciplina y el mayor autocontrol. El uso de este escudo, del tapabocas, el lavado de manos permanente, el distanciamiento que podamos tener saludable aún en la casa, cero celebración de cumpleaños, cero aglomeraciones. O mejor dicho, celebremos los cumpleaños de otra manera, por videoconferencia como estamos haciendo tú y yo este reporte. O en todo caso, llamemos a la persona que queremos festejar y cantémosle por teléfono, mandémosle un mensaje de WhatsApp y regalémosle vida y salud a quien más nosotros queremos. En cuanto a la jornada de vacunación, pues se reporta con éxito este despliegue y la clave del éxito de este despliegue reside en la comunidad. Los líderes y las lideresas comunales son quienes están desplegándose con los médicos, con esta brigada también heroica, para poder ir casa por casa y tomando todas las medidas, todos los protocolos de seguridad, de bioseguridad, para que este proceso de vacunación se lleve con todo éxito hasta el mes de diciembre. Y si lo vemos, es un ensayo de lo que vamos a tener cuando la vacuna llegue a nuestro país y vamos a tener esta experiencia también ganada para poder dar la estocada final a esta pandemia que asola a la humanidad. Bueno, agradecemos al ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Frey Ñáñez, ha reportado el día de hoy 711 casos de transmisión comunitaria, 50 de transmisión fronteriza y la lamentable cifra de nueve fallecidos. De esta manera, ministro, nos despedimos de este último minuto y nos vemos en una próxima oportunidad.